Hola amigos, bienvenidos a este primer video donde les platicaré un poco sobre este proyecto llamado Bands Under My Lens. Lo que quiero plasmar principalmente son las complicaciones que sufren las bandas en México. También me gustaría saber sobre cuáles son sus visiones a corto, mediano y largo plazo. Y cuáles son sus mayores temores que pueden enfrentar durante el camino. Principalmente este proyecto quiero que sea un punto de apoyo para todas las bandas que quieran darse a conocer. Y sin más que agregar, este pequeño espacio es para todas las bandas que quieran participar. Suscríbanse, denle like y si tienen una banda y quieren participar en este proyecto, abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales. Nos vemos.